Y estrenamos nueva sección de la animación a la realidad hoy día, pedazo de serie de animación japonesa, Death Note. Estamos viendo la versión bajo la dirección de Chuzuki Kanaiko. Sí, señor. Dirección Sumi-Oba y Takechi Obata, en este caso en el dibujo. Este muchacho, que tiene un libro entregado por los dioses de la muerte, se escribía el nombre de alguien ahí, este moría. Acompañado por el dueño de esta nota, un dios de la muerte, un Shinigami. Y este bus que acaba de ser asaltado por este ladrón, se va a encontrar con su peor pesadilla. Al tomar un trozo de estos cuadernos mágicos especiales, va a tener la capacidad de poder ver estos dioses de la muerte. Atención. Operaste, miren. Medio monstruo. Vamos a hacer escenas comparadas entonces, en esta nueva sección de la animación a la realidad, del año 2006 a 2007. Es la versión de la película del año 2003, la animación que estamos viendo. De Sugumi-Oba en la historia. Y Takechi Obata en el dibujo. Ok, esa es la animación. Vamos ahora a la versión del 2007 Candi Hueso, mira. Estamos haciendo el comparativo en una escena más, en una nueva sección. Que esperamos romperla. Mira. Ahí está el mismo asesino también. Él es un detective. Pero va a tirar un pedazo de papel del cuaderno original. Con la única intención de que el ladrón lo toque y al tocarlo va a tener el poder de ver. Mira, mira. Casi a la pata, señoras y señores. De ahí el éxito. Esta que ella está haciendo en Japón. Hay que decirlo. La animación es insuperable. Pero mira. La criatura de los monstruos sinigami. Igual. Pedazo de serie. Escúchame. No has visto esto. Ni siquiera importa que te guste la animación, joven esa. Anda a verla y olvídate. Es lo mejor. No me puedes matar. Soy un dios de la muerte. Yo decido quién muere. Y las balas no pueden hacerme daño. Y atropellado. Para haber tocado el papel con su nombre. Sin embargo. Estas criaturas que solo están hechas para asesinar. Uno de ellos se enamoró de una muchacha. Mina. Linda ella. Samadien. Samane. Tanto fue su amor. Que incluso cuando ella debía morir. Él salvó su vida. Y por hacer eso. Por haber desafiado las leyes de su raza. Terminó muriendo y deshaciéndose en pedazos. Mira, para salvarla notó. En su libro mágico el nombre del psicópata. Pero en el destino decía que ella debía morir. Pero quiso salvarla porque se enamoró. Que pedazo de serie este. Que pedazo de serie la animación. Y por haber hecho eso. El pagó con su propia vida. En las leyes de los dioses de la muerte de los Shinigami. Están hechos para destruir existencia. No para salvar vidas. Moriste. Y su cuaderno se la regaló a ella. Vamos con la escena. Con personajes de carne y hueso. Qué buen este ejercicio que estamos haciendo. Menos mal que se me ocurrió. La señora. Mira. ¡Igual! El Shinigami enamorado. Estás viendo. De la animación a la realidad. De una sección estrenada acá en el expediente S. No paramos. Todos para ustedes. Pero mira. Anotió el nombre de él. Cooperaste. Y ella se salvó. Y más encima como él murió de regalo. Le llegó su Death Note. Su cuaderno de la muerte. Y junto con el protagonista. Tuvo el poder de decidir quién vivía y quién moría. Entre los humanos. Vamos con la última escena. ¡El final! Amigos míos. En algún momento. La idea es descubrir quién era el asesino. Quién protagonista. Podrá matar a todos. Con la capacidad de ver los nombres mágicamente sobre las cabezas. Tiene la capacidad de destruirlos a todos. Antes de que lo atrapen. Está todo a punto de decidirse. El verdadero asesino detrás de la puerta. Podrán vivir. Todo se supo. Y el Shinigami simplemente se quedó sentado viendo. Para disfrutar de la muerte. Este espectáculo terrible. ¡Kila! Destruido y traicionado. ¡Light Yagami! ¡Light! ¿No se ha ido a la tierra en la tierra? ¿No se ha ido a la tierra? ¿No se ha ido a la tierra? ¿No se ha ido a la tierra? Mira, mira. Y está la famosa frase del Shinigami que dice... Yo estaba aburrido. No maté muchas personas. Pero al menos... Logramos matar el tiempo. Porque estaba aburrido. Todo lo hicieron de aburrido. ¡Notable serie! ¡Una elección! Y mira, mira. Mi mecena en el reloj guardaba un trocito de papel del cuaderno mágico. Para hacer de la suya. Podrá lograrlo o no. Estaba todo planeado. Todo para que fallara. Con unas pequeñas variaciones. Está tratando de llamar... Al dios de la muerte que lo acompañó en todas estas aventuras. Pero le dice... Amigo mío. Yo te acompañé y juntos lo pasamos bien. Pero... Yo no soy tu amigo. Yo solamente te estaba mirando. Yo no te puedo ayudar. Y si has de morir, muere. Le pide por favor que mata a los policías antes que acaben con él. Le dice... No, lo siento papito. La risa del desesperado. Amigos míos. Espero les haya gustado porque tenemos hartos de esto. ¡Y lo mató él! Esto fue... De la animación... A la realidad. Nueva sección estrenada recién hoy. El expediente ese es de nada.